Hola a todos y bienvenidos un día más a VisarmaTV. Aunque no lo parezca estoy grabando de día, pero tengo aquí la luz encendida y demás porque el tiempo aquí arriba en Asturias es un desastre, es un completo desastre y ahora aunque es por la mañana me parece completamente de noche. Hoy nos vamos a dedicar a analizar la consola Nintendo 3DS con un par de juegos, una consola que adquirí hace un mes o poco más y que le dediqué en su día un pequeño artículo en mi blog personal, en el blog de Visarma, lo podéis encontrar ahí en Wordpress y luego en los títulos de crédito vuelve a salir. Y me vino con dos juegos, uno con el Metal Gear Solid y otro con el Dreamworld Superstar Card y vamos a tratar de analizarlos un poco así por encima para que todos veáis cómo es el invento. También quiero, antes de empezar, anunciar que me traigo entre manos un programa nuevo para aquí, para el canal que se llamará Uno contra Uno, todavía no hay nada oficial así que de momento esto hay que cogerlo un poco con pinzas pero creo que sí que va a salir adelante. Un programa que se emitirá en directo a través de los Google Hangouts y que seréis informados de llevarse a cabo el día y la hora a la que va a ser emitido. En el programa, bueno, tendré siempre a un invitado cual nos hablará un poco de sus cosas y hablaremos aquí, analizaremos algún juegaco y demás conjuntamente. Creo que va a ser un programa entretenido, un programa así un poco de entrevista personal, de colepeo, de recuerdos, de cómo se llegó al mundillo y creo que puede ser muy interesante para todos y para romper un poco la monotonía de estar siempre aquí hablando solo. Como digo, el programa va a ser emitido en directo, pero bueno, si no podéis estar en el directo pues siempre lo podéis ver en diferido aquí tranquilamente en el canal a la hora y el día que creáis conveniente. El tema del día y la hora, pues no os preocupéis, lo anunciaré, trataré de anunciar con antelación aquí a través del canal y también, pues bueno, en los demás sitios que podéis encontrarme, en el blog, en Twitter, en Facebook y demás. Pues nada, ahora en unos segundos vamos manos a la obra aquí con la 3DS. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí para analizar, como os decía antes, la Nintendo 3DS así como los dos juegos que me vinieron con ella el Metal Gear Solid, Snake Eater 3D y el DreamWorks Superstar Card. Lo primero, vamos a ir a lo que es la 3DS en negro, como podéis ver. Tiene aquí, se pueden ver, dos cámaras para grabar vídeo y sacar fotos en 3D por aquí atrás. Por aquí atrás tiene el Stylus, el mítico Stylus como la DS y es compatible completamente con los juegos de Nintendo DS. Aquí también tiene una trampilla en la cual se puede insertar y de hecho viene con ella, no sé si se puede ver bien, vamos a ver. Bueno, algo más o menos sí. Viene con una tarjeta SD que nosotros podemos reemplazar y meter pues otra. Viene lógicamente con Wi-Fi incorporado y bueno, los gatillos y aquí veis para cargar la consola. Ahora, cosa muy importante Nintendo son muy grandes Nintendo aquí hay que decir que son muy grandes que no se les puede llamar de otra manera. Te venden una consola portátil con batería que lógicamente aguanta lo que aguanta y necesita ser cargada en la corriente. Pues bien, no te incluyen el cargador. Y esto es así esto hay que decirlo y es un primer punto completamente en contra de la consola. No incluir el cargador de corriente y tener que comprarlo aparte. Es como si vas a comprar un móvil y no te dan el cargador. Es que una cámara de fotos es absolutamente surrealista. Esto es surrealista y aquí hay que coger la vara y es más. Me voy a poner aquí a impartir justicia ya porque esto empieza a ser una comedia. Empieza a ser una comedia y me voy a sacar mi estrella de serie del condado de Lincoln la de Pat Garrett y me la voy a poner aquí porque estos comediantes no vamos a ver vamos a repartir ahora leña ahora sí lo he dicho venden una consola portátil y no te venden el cargador lo tienes que comprar aparte afortunadamente no tienes por qué comprarles el cargador el cargador de ellos el original sino que puedes hacerte con uno cualquiera yo en mi caso lo voy a decir aquí la compré en el game y el cargador normal y corriente del game que no que no cuesta prácticamente nada pero es una situación surrealista y por esto el Nintendo aquí se merece un cachete un buen cachete en toda la cabeza bueno no enseña tiene entrada lógicamente para cascos y he de decir que se oye que se oye muy bien aunque también se oye muy bien por los altavoces de la consola vamos a abrirla aquí tiene otro punto que a mí no me gusta particularmente nada bueno la consola es completamente de plastiquillo y se ve que es un plastiquillo un poco fulero pesa mucho también pero atención a esto a ver si podemos oírlo a ver veis ahí que tiene como posición y si suena pero suena bastante mal suena no lo sé suena que esto en no mucho tiempo va a estar rajado como las bisagras también de la DS pero aquí suena muy mal a mí particularmente no me gusta no me gusta luego la consola en sí pues por aquí tiene los botones el mando la cruceta bueno los dos botones de atrás y aquí los botones de home start y select y bueno y el botón de power vamos a encenderla un momento vamos a ver si se enciende otra cosa que hay que decir aquí el botón de power es como un poco difícil de difícil de encender no sé no está no acaba de hacer como como bien el tema de presionarlo hay muchas veces que te da la sensación de que no la consola no enciende estás no sé es un poco trajusquero es ya digo la consola pesa y tal pero da la sensación de estar hecho con materiales bastante fulleros bueno por aquí por un lateral veis esa luz verde existe también una especie de interruptor que es para activar y desactivar el wifi y aquí no sé si se podrá ver ahí sí bueno más o menos es donde está para activar y desactivar el 3D yo aquí también tengo que ser muy crítico sinceramente yo juego con el 3D apagado y el 3D me parece una auténtica broza me parece una auténtica broza un 3D que tienes que estar con la consola determinada a determinada distancia centrado de una manera no puedes estar de cualquier bueno un invento chorra un invento chorra que yo creo que realmente la consola es de por sí muy buena y sin falta de hacer uso de este 3D y de estas y de estas tonterías que se le ocurren a Nintendo sinceramente con el 3D apagado se ve de puta madre y encima vas a ahorrar mogollón de batería el 3D no vamos no es para nada espectacular ni es como si fueras a una sala de cine IMAX ni nada por el estilo es un 3D muy patrañero que ya dejo que tienes tener la la consola a una determinada distancia para verlo bien y en un determinado ángulo no vale poner así de lado porque no vas a ver un cagado la consola aquí veis los menús y demás tiene bastantes historias de aplicaciones de la tienda de no sé qué más la pantalla es completamente táctil y también la podemos hacer táctil con el apretando con el dedo no no tiene ninguna historia aquí veis la batería la fecha y demás bueno mira está lleno hacía tiempo que no la encendía porque estoy esperando al día 14 ahí como a que salga el el nuevo Animal Crossing un juego que a mí particularmente me gusta mucho porque es un juego completamente distinto y que me ayuda un poco a desestresar de de tanto tiro y de tanto juego hardcore como no tiene ninguna meta ni ningún final ni ninguna ni ningún objetivo específico pues bueno te puedes poner aquí un poco hacer el chorras por el pueblo mirar la cotización del nabo y plantar cuatro historias e ir un poco a pescar entonces bueno me relaja es un juego que no es para estar jugando para coger y meterte tres o cuatro horas pero bueno si para conectarte un poco todos los días ahí desestresar jugarte tu cuarto dora a media orilla ver controlar un poco como tienes el pueblo y demás entonces pues estoy esperando a ese juego y me dice tanto le he dado caña vamos a apagar la consola ya porque tampoco hay mucho que comentar que vosotros no sepáis tan solo quería hacer referencia a estos a este tema de del plastiquillo que no me gusta bueno tiene también un fallo muy grave esto no me he acordado de decirlo como podéis ver solo tiene un stick y se echa en falta aquí un claro nintendo que no son tontos te lo venden por separado el circle pad pro este de marras claro esto en principio dices bueno es una tontería si depende para que juego por ejemplo vamos a ver el ejemplo del metal y arsolid y veréis que no es tan tontería bueno es la 3ds xl no se si se puede ver ahí es la 3ds xl y como digo es muy grande es muy grande la pantalla es muy grande se nota muchísimo y pesa pesa una barbaridad esta consola yo no la he pesado pero pero vamos pesa mucho da la sensación de mucho peso bueno eso por ahí los juegos que me vinieron solo me interesaba el metal year pero bueno de rebote me vino también el card por el mismo precio pues venían los dos para que vas a decir que no pero resulta que aunque el card no me interesaba al final es casi el que más me ha divertido bueno vamos a empezar con el card aquí lo tenéis Dream Wars Superstar card ahí con los personajes todos estos de Dream Wars y tal el S.R.E.G. los de Madagascar y y toda esta gente de las películas de animación de Dream Wars bueno es a ver es una copia hiper descarada de Mario Kart es una copia hiper descarada de Mario Kart en el que tenemos creo que son cuatro copas cada copa va cuatro circuitos bueno aparte de otros modos desafíos y tal y elegimos un personaje de estos damos vueltas a los circuitos y podemos coger ítems para putearnos a bloque entre nosotros o entre los diferentes participantes de la carrera cada participante tiene sus propios skills características de bueno aceleración velocidad punta y demás que hay sola a ver en estos juegos pero ya digo es una copia brutalmente atroz de lo que es vamos a acribillar a bloque un juego como el Mario Kart eso sí tengo que decir que la jugabilidad también la copia bastante bien y es un juego muy entretenido es un juego muy entretenido yo no no daba un duro por él me dijo el tío bueno mira te viene con coge esta consola porque mira te viene este pack porque te vienen los dos juegos y pagas lo mismo pero bueno anda pues mira me viene y lo probaré a ver que tal no me interesa pero al final me lo he acabado me lo he acabado y bueno y está bien está bien el juego está bien para qué decir no es para pagar lo que vale un juego de salida de la 3DS que deben andar entre 30-40 euros 35-40 euros pero bueno si te lo dan a lo mejor por 5 euretes por 5 euretes pues bueno yo creo que se puede gastar bien gráficamente el juego no es nada del otro mundo a mí no me no sé los escenarios los vi bastante simples bastante simples todos no tienen mayor atractivo y lo que sí me ha llamado mucho la atención aparte de las voces de los personajes y tal que suenan además en castellano voces en castellano que suenan así como los como los de la como los de las películas supongo que estarán doblados por la misma gente que dobla las películas aparte de eso me sorprendió mucho la música la música suena de maravilla contiene las bandas sonoras de bueno de de las diferentes películas y tal tanto estás corriendo y joder he de decir que incluso por los por los propios altavoces de la de la consola suena muy bien suena muy bien y ya si pones los cascos es es alucinante sobre todo en la en la fase esta de los dragones de marras que suena ahí una cancioncilla espectacular orquesta bueno espectacular lo de la música es espectacular es el el mayor tanto que tiene a su favor este este Dream Wars Super Star Car por lo demás nada que reseñar este juego va a ser vendido Isofactor el viernes día 14 o sea en unos días cuando me haga con el Animal Crossing la verdad es que no lo quiero para nada pero ya digo si a lo mejor lo pilláis por ahí de segunda mano por máximo 5 eurillos yo no daría más por este juego pues bueno y os gusta el tema este de los Mario Kart y de tal es un juego entretenido voy a decir yo no daba un duro por él y ya lo digo me lo acabé ventilando el otro juego que era el que me interesaba ahí lo tenéis Metal Gear Solid Snake Eater 3D bueno hay unas capturas y tal es una conversión del del Snake Eater que había en Playstation 2 me interesaba porque llevaba sin jugar a un Metal Gear Solid desde el primero de la Playstation el original que salió en la Playstation que como todos sabéis no es original de la Playstation sino que viene a ser como un remake del que es verdaderamente original de los años 80 de MSX me había gustado en su época mucho el primer Metal Gear Solid con algunas reservas pero me había gustado y bueno sobre todo aquel doblaje impresionante que traía bueno aquella trama tan espectacular y tal y llevabas en jugar a ellos bueno no sé porque realmente no tuve ninguna Playstation más fui siempre a la Xbox hasta hoy en día pero sí que salió alguno creo que recordar en la Xbox pero bueno no lo llega a jugar entonces me interesaba y dije joder pues voy a darle una oportunidad no había leído leído cosas muy buenas muy buenas en favor de la saga Metal Gear últimamente incluso del Metal Gear el último de Playstation 3 porque adolecían sobre todo decían que eran juegos que duraban muy poco y casi siempre había estaban en cinema bien este juego contiene exactamente el mismo defecto yo aquí aclarar que estas opiniones que he abierto aquí son completamente subjetivas son opiniones que me pertenecen a mi no puedo ser objetivo aquí claro soy objetivo con algunas cosas pero otras de las que digo pues lógicamente son completamente subjetivas este juego llevo jugadas lo comentaba en un viciados podcast creo que en el último que salió en el que dedicamos a la gameboy lo comentaba en el viciados podcast que yo entiendo que hay mucha gente fan de la saga metallera entiendo perfectamente es una muy buena saga sobre todo yo destacaría sus argumentos inmersivos como el guion lo que es la también pues la dirección artística el posicionamiento de las cámaras es todo muy película hollywoodiense y eso es es muy a destacar en la obra de Hideo Kojima pero he de reconocer que llevo como 4 horas y media jugadas este juego lo he dejado ya de jugar lo he dejado de jugar y en 4 horas y media 4 horas y media 4 horas no 1 hora no 4 horas y media que ya es una cantidad considerable de tiempo dándole traya tengo que decir que creo que apenas llevo jugados jugados cuando me refiero a jugar de tocar los controles y manejar tú al protagonista y demás llevaré una hora más estamos hablando de que de 4 horas 3 me las he comido enteras de cinemáticas de transmisiones por radio y no sé cuantas mirongas bien esto es un videojuego yo casi lo tacharía más de una película interactiva que te deja de vez en cuando pues jugar esto es así esto es así y yo no sé si mejora con el paso del tiempo pero en mis 4 horas y media de juego puedo aseguraros que como mucho habré tocado una hora la consola claro también tengo que decir que esto es a su favor como todo esto no vamos a decir todo echar allí mierda encima sino que hay que reconocerle tan unos puntos buenos claro lo que es el guión los diálogos eso la dirección artística el posicionamiento de las cámaras y demás es tremendamente espectacular es una cosa espectacular que no podemos dejar de nombrar eso la cosa es así pero bueno si estás buscando un juego un juego yo no sé cuantas horas tiene el juego por jugar pero es que en 4 horas y media no he tocado prácticamente la consola yo no sé si luego dura 20, 30 o 10 pero claro si en 4 horas prácticamente no juegas y esto transmisiones de radio y cinemáticas y más cinemáticas es un poco triste la verdad luego tiene otro defecto muy muy grande pero bueno eso no es un defecto del juego es un defecto que de la consola realmente y es que la cámara o sea tú manejas el personaje con el stick analógico pero la cámara la tienes que mover con los con los botones con los botones de acción o sea con los botones míticos estos del A-B y tal esto es un engorro pero absoluto ese es ahí es donde se echa en falta el otro el otro stick que es una cagada por parte de Nintendo claro aquí supongo que que el bueno de Kojima hizo lo que mejor pudo para transmitir la experiencia jugable de la sobremesa aquí a la a la a la portátil de Nintendo pero es un engorro absoluto y es es completamente asqueroso es un un control nefasto de la cámara muchas veces te pierdes no sabes por donde te vienen los enemigos te dan caña por todos lados es es tremendo y luego ya el último defecto que tiene pero tampoco es del juego yo creo que es de la consola de que yo creo que a ver una consola portátil sinceramente es para juegos portátiles es para juegos portátiles y no es para juegos superproducciones triple A de sobremesa como puedan ser este o no sé o GTA o rollos por el estilo y porque por una sencilla razón en Metal y Asol sabéis que tenemos que andarnos siempre con mucho cuidado ahí escondiéndonos de los enemigos controlándolos y tal claro esto en una pantalla grande pues tú tienes una profundidad o de visión pues 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 grande puedes controlar más o menos por donde se mueve la gente claro una pantalla pequeña como una portátil es difícil es difícil es difícil controlarlo si muchas veces la definición gráfica no es no es todo bueno que debería de ser para para poder ver bien a tus enemigos en lo que es en la distancia y poder adivinar un poco sus movimientos y saber por dónde andan esto pasa aquí es pero es no no es que sea un fallo en sí del juego sino que la portátil tiene unas limitaciones que son las que son la pantalla aunque sea la XL y ser grande pues al final lo que es en profundidad los objetos no se van a ver ni mucho menos como una una consola de sobremesa entonces es no es que sea un fallo el juego en sí es una combinación entre lo que es un port de un juego de este tipo a una portátil por lo menos es que a mi modo de ver nada más decir que bueno yo creo que a la gente lógicamente que le guste la saga esta de Metal Gear el juego le va a gustar le va a gustar porque ya digo que el argumento lo que es el argumento tienes que ir ahí a rescatar a un científico ruso y tal en mitad de la jungla allí en Rusia y para llevarlo ahí a Yanquilandia porque está haciendo un proyecto secreto de un tanque creo que era y bueno y demás está entretenido pero el problema el principal problema que yo le veo o los dos principales problemas que yo le veo es uno es la cámara que es completamente injugable hombre después de tiempo después de cuatro horas más o menos te haces con ella pero así cometes muchos errores cometes muchos errores de bulto por culpa de ese control que tienes que apretar aquí al botón este para que vaya a la izquierda al otro para que vaya abajo arriba es un engorro la cámara libre es un engorro y esto hay que decirlo bien claro y el otro error por lo que yo he dejado de jugar es que estás cinemática tras cinemática tras cinemática tras cinemática que al final te parece que estás viendo una película de animación en vez de jugando un juego y eso a mí particularmente no me gusta yo me gusta que tengan profundidad los guiones y demás pero luego realmente lo que no me gusta es estar de continuación tragándote diálogo tras diálogo tras diálogo tras diálogo tras diálogo cinemática eso me aburre y me llega a aburrir sé que es parte muchos de ellos son parte trascendental de la historia para ir desplanando un poco todo el trasfondo una historia muy rica matices que lógicamente no vas a encontrar en otros juegos las cosas como son no lo vas a encontrar pero llega un momento que cansa mucho sobre todo muchas de lo que son las transmisiones de radio son transmisiones que yo creo que no es que sobran que están metidas ahí con calzador y que se podían haber evitado completamente te empieza a hablar ahí una tía que si de películas de serie B y de ciencia ficción y tal de planeta prohibido por cierto gran película ahí con robot pero que quiero decir que eso no no tiene nada que ver con la historia ni nada y sin embargo te las están clavando cada cada dos minutos te comes una transmisión de radio y contándote tonterías surrealistas que muchas veces ya te digo que no tienen casi ni que ver con el argumento ahí lo tenéis a mí mira lo había cogido el pack con este juego por el tema de una oportunidad a un nuevo metal gear y tal pero al final me ha defraudado y el que no me interesaba nada el kart es el que le he dado caña y el que me he ventilado pues hasta aquí ha llegado este análisis que ya creo que me estoy extendiendo muchísimo nos vemos en el próximo vídeo y a partir del día 14 si alguien tiene interés en mi código amigo tal para ir a tener el animal crossing para darse un garbeo por el pueblo hacer un poco el chorras ahí dándonos cañonazos con los martillos y no sé qué historias más que suele tener la saga esta del animal crossing pues me podéis escribir ahí en el privado y yo encantado os pasaré mi código de esto de amigo para que me agregueis ahí a la consola y tal pues nada espero que os haya gustado espero veros en el próximo programa y a ver si sale adelante el tema este del uno contra uno el programa este que que os comentaba al principio del todo porque creo que va a ser muy interesante de verdad y que os va a encantar bueno un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo a todos